Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a armar este pastelito en forma de minicooper. Esta es el cumpleaños de un chico youtuber queretano que yo no sabía. Después me enteré. Fercho, feliz cumpleaños. Espero que te guste. Así que comenzamos. Bueno vamos a empezar. Ya saben que aquí no hay medidas, no hay tamaños. Es solamente un paso a paso para que ustedes vean cómo pueden armar sus pasteles. Así que vamos a comenzar. Aquí quedamos el pan. Es pan de vainilla normal. La esponja. Ya está aquí mi canal. Como quiera yo les voy a dejar el link en la cajita de descripción para que lo vayan a ver. Vamos a colocar el pan. Aquí. Vamos a colocar el pan aquí. Así. Y cortamos. Y cortamos. Y cortamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.